Miren, miren que la tabla hemos quedado muchos días. De allí se hacen las tortillas. Así que ustedes van a ir a prender las figas, a prender las tortillas. Deje amenazarme porque está bien. Tampoco así me va a estar amenazado. ¿Qué? Primero se hace la pelotita. Y se pone ahí. No vas a ver que usted no puede hacer una tortilla. La gente le ha dicho que haga tortillas y no quiere la cochina. No quiere, no quiere hacer el propio y aprender. No quiere. 1. 2. 2. 3. 5. 6. No necesitan más huevos. Si se pega mucho ahí no sirve porque a toda roventada la tortilla no sirve. Tiene que ser que apenas se seque. Qué bueno la tortilla. Se ven amarillas, más bonitas. Venga gente, le haga esta tortilla a ver si usted puede. Si puedo. O se le parata en las mismas manos pochina. Venga para que vea. No, pero en las mismas manos. Tiene que saber porque si usted la agarra sin cuidado se le hacen mil pedazos en la mano. Tiene que aprender a hacerla. Y ya le ha mandado la masa para que aprenda y nunca aprenda. Quiero que aprenda para que me ayude a hacerla. Solo yo me canso. Si. Si. Y esta sartén anda más bien que el otro. No hay peligro que se encienda. ¿Cuál es el otro? No, yo le he hecho un. Que se encienda. No, 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 no. Que se encienda. Si esté aquí solo de las dientes ya le falta. Sí, esta sartén dura más calentando que el otro. O sea, hay que echarle más huevo que el otro. El otro si le echaba yo hasta cantidad de huevo entonces me lo pegaba más bien y a esta no. a eso tengo que echarle más cantidad de huevo porque no me la va a salir y las tortillas sin aceite va a decir que tienen aceite una boquita pena como para quien dice para que no se pegue